Y aquí estamos con el rey plato, ya estamos enjabonaditos, ha estado muy, muy, muy juiciosito. No se ve muy bien, se vea la silota porque él es negrito, pero le estamos haciendo un baño con mucho amor. Lo estamos concienciando y se va a poner bien lindo. Le vamos a dar una cera especial bien rica. Bueno, papá, aquí está el platicito, mira, por aquí. Y el agüita está tibiecita rica, él está muy contento. Ya, ya está. Sí, está contentico, bebé. Blanque. Sino que, va a comenzar, estaba como calístico también.